La primera vez lo montamos y lo dejamos así tal cual descubierto y la primera noche lo quitaron. Tomamos la medida de cubrir todo el nacimiento con unos tablones que quitamos y ponemos todos los días y aún así pues quitaron un tablón y se llevaron el niño. No, ahora ya se va a quedar así con una foto, este año ya con una foto se va a quedar. Van tres en dos años que lo vamos montando, o sea que récord absoluto. Es gente que no quiere la Navidad, es gente que como hace dos mil años, Herodes siguió a los niños y estos persiguen al niño Jesús. ¿Por qué? Pues ellos sabrán si tienen el alma enferma o la mente está trastocada. Pero bueno, son cosas que ocurren en este barrio. Lo que este barrio necesita es vigilancia, orden y educación. Es una pena que tengamos personas que sean incapaces de respetar las creencias o las tradiciones de un pueblo, ¿no? O sea, camino de qué sociedad vamos, me pregunto. Me parece fatal que tengan que hacer estas cosas tan ridículas, porque es una cosa que necesitas para comer, lo que sea, pero una cosa sí, que es solamente una creencia de ciertas personas, ¿por qué tienen que hacer esto?